Con su tremendo culetro, Barnabas ya se marchó, chupando sangre por monto y también tomando ron. Chupaba sangre de mielita, también de muchachita, un borrachito le chupó, se emborrachó. Es un vampiro juguetón, le gustan los sabrosos, chupa sangre tomarrón, cuando va de vacilón. Es un vampiro juguetón, le gustan los sabrosos, chupa sangre tomarrón, cuando va de vacilón. Barnabas se mueve, vacilón. Con su tremendo culetro, Barnabas ya se marchó, chupando sangre por monto y también tomando ron. Chupaba sangre de mielita, también de muchachita, un borrachito le chupó, se emborrachó. Es un vampiro juguetón, le gustan los sabrosos, chupa sangre tomarrón, cuando va de vacilón. Es un vampiro juguetón, le gustan los sabrosos, chupa sangre tomarrón, cuando va de vacilón. El cuantón se va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, al cuantón se va a caer, mi dulce amiga. El cuantón se va a caer, va a caer, va a caer, mi dulce amiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!